Previo a la apertura del 10º Congreso Estudiantil 2022, en Huracán, Recinto Bluefields, se llevó a cabo la inauguración del Auditorio House of Knowledge, un encuentro acompañado por autoridades regionales del Gobierno y Consejo Regional del Caribe Sur, Vicerrectorías de Huracán, representantes de los institutos y centros de la universidad y comunidad en general. Este auditorio no es solo de la familia de Huracán, sino para toda la población, los compañeros y compañeras que necesitan hacer visibles las actividades que promovemos en este año. Muchas gracias. Este auditorio tuvo un monto de inversión aproximado de 22 millones de Córdobas, correspondientes al Fondo Universitario del 6% Constitucional y fondos propios de la universidad, y se construyó bajo la administración de la doctora Alta Hooker, rectora de Huracán y en la Vicerrectoría de Recinto Huracán Bluefields, de la maestra Heidi Guillén Romero. El Auditorio House of Knowledge es el símbolo del compromiso de Huracán con nuestros pueblos en su radicalización cultural de las tradiciones ancestrales y el fortalecimiento de las identidades. Un sueño largamente esperado en el que pondremos en práctica cada uno de nuestros valores y principios de nuestro modelo de universidad comunitaria y intercultural. El Auditorio House of Knowledge fue visionado desde una mirada de fortalecimiento a los saberes y haceres de los pueblos de la costa caribe de Nicaragua, y en él se pretenden llevar a cabo los encuentros y vivencias de la comunidad estudiantil de Huracán, para Huracán Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en la Vicerrectoría